y me gané y me vestí mami no me quemaste mam 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 no mam no mam 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 mam대 ay 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 mam 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 y te llame y b cándeme verses y me gané y me vestí pensando que eso era para mi con eso junto me lo pedí y mira pa te hacerte si me quítame ay 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 cuéntate se hacerte mam am essay me escribi y tu no contestaste mami no me quemaste Me dejé y me vertí, pensando que tú eras para mí, todo ese cuento me lo creí, y mira cuántas veces te apreté, me tiré, me tiré, me tiré, me tiré, me tiré, me tiré, me tiré. ¡Suscríbete al canal!